¡Ay! ¡Nos preparamos de más! ¡El suspiro! ¡El suspirote! ¡Ahí va! ¡Ok! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los Lati Lovers? Estamos muy contentos de que hayas tomado la decisión de escuchar este podcast el día de hoy. Te transformaste. Es el podcast más honesto. ¡Ay! El podcast más vulnerable. En los comentarios del episodio pasado con Jessy, alguien puso una descripción del podcast que me gustó y que es cierta. Pusieron, el podcast que Dios escucha. Dios, como eso, omnipresente y está en todos lados. Él está ahorita escuchando esta conversación. Estás rozándole así a herejía. No, es bíblico. Yo creo que es 100% bíblico. ¿Qué es bíblico? Que Dios escucha este podcast. Eso es bíblico. Así como escucha todos los demás podcasts de las demás personas. Y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a estar tocando un tema súper tabú, un tema que es como súper cercano a nuestro corazón. Sí. Y para profundizar en este tema, invitamos a alguien que sabe bastante al respecto. Y el día de hoy con nosotros está el único, el increíble, Gabriel Borja. ¡Aplauso! Mira el sonido de mí. ¿Cómo estás, Gabo? Bien, bien. Me da mucho gusto verlos aquí, mía, Daniel. Qué bueno verlos. Está muy, muy, muy padre. Por lo menos así. Ya sé. No nos vemos tan seguido desde que pasó la pandemia. Como que antes viajábamos más y teníamos la oportunidad de verte a ti y a tu esposa. Y desde la pandemia que no nos... Creo que desde la pandemia que no nos vemos. Ya tenemos unos 3, 4 años que no nos vemos. Yo conocí a Gabo en un viaje de pesca en Montana. Sí, fuimos a hacer una actividad bastante masculina. Fuimos a pescar y a tirar en Montana. Y compartimos cama. Y así fue como yo conocí a Gabo. ¡Guau! ¿Cómo fue esa experiencia para ti de conocernos y ese mismo día compartir cama? No saben cuántas cosas quiero decir que me estoy mordiendo la lengua. Pero está bien, está bien. Fue una de las mejores siestas que he tenido en mi vida. Bien, bien. Dormí muy bien. Y tenemos que mandarle un saludo a Jordan Durso, que es la persona que más feo ronca. Oficialmente yo no conocía a nadie que roncara peor. ¿Por qué lo expones así? No fuiste tú o quién, pero alguien llevaba earplugs y tuvimos que... Tapones para oídos. Tuvimos que usar tapones para los oídos porque era impresionante esos ronquidos. No, tapones, dos almohadas y todo. Y era imposible. La casa se cimbraba. Se cimbraba. Temblaban los vidrios. Temblaban los vidrios. Lo expusiste muy fuerte. Sí, sí, sí. Me sentí como en mi vecindario de la adolescencia. Se conocieron de cero a cien. O sea, de no conocerse a intimidad, casi, casi. Sí. A tener una siesta juntos, básicamente. Exacto. Y pescar juntos en Montana. Muy bien. En Montana. Sí, fue uno de esos viajes a los que el pastor Andrés Spiker nos invitó. Y ahí estuvimos, la pasamos muy, muy bien. Fue uno de esos viajes de muchas primeras veces. Yo nunca había disparado un arma. O sea, yo soy full mexicano y estaba con todos estos... Bueno, Gabo es canadiense, con todos estos gringos en Montana disparando. Eran prairie dogs. ¿Cómo se llaman? ¿Perritos de la pradera? Ajá. ¿Así se llaman? No me acuerdo cómo se llaman. Esta historia puede hacer que te cancelen. Ya sé. Yo no entraría mucho en esta historia. ¿Qué es el contexto de por qué le estábamos disparando a los perritos de la pradera? Para intentar salvar la conversación. Ajá, mira, el contexto es que en los ranchos había una... Estaban infestados de perritos de la pradera. Sí. Era una plaga. Entonces hacían hoyos profundos y los caballos y el ganado pisaban esos hoyos y se fracturaban las piernas. Entonces había un problema de que muchos de los vacas y el ganado estaban con piernas fracturadas, de patas fracturadas por culpa de los perritos. Ahí se conocieron disparando. Ahí nos conocimos y con eso de preámbulo, Uciel, mándanos al intro y empezamos la conversación. Ahora sí. Pues bueno. Bueno, estamos acá en ya no sé qué episodio es este y el día de hoy tenemos con nosotros a Gabriel Borja. Él es pastor. Él además tiene como una perspectiva y un conocimiento de uno de los temas que nos encantaría, no sé, normalizar un poquito en nuestro contexto, en nuestro entorno. Porque creo que uno de los temas tabús más grande, ya sea por falta de información o aún por abuso, es el tema de salud mental. Yo creo que salud mental es un tema del cual desafortunadamente como cristianos en Latinoamérica no estamos muy inmersos, no estamos muy informados. Y me gustaría empezar haciéndote la pregunta. ¿Cómo es que empieza a resonar contigo todo el tema de salud mental? ¿De dónde se origina tu interés por ese tema? Pues comenzó en el 2017 porque a través de algunas cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, hubo muchos cambios. Nos tuvimos que mudar del lugar en donde estábamos y hubo muchas situaciones que empezaron a pasar. Y fue más o menos en el mes de febrero. Yo pienso que fue como más o menos en este tiempo del año que un día yo venía, me tomé una siesta en la casa e iba caminando hacia la cocina. Y cuando yo iba llegando a la cocina empecé a sentir como que mi corazón empezó a latir como a mil por hora. La boca se me empezó a poner como que muy seca. Sentí como si un montón de hormigas empezaron como a marchar desde las piernas y subían por la cabeza. Y no sé, empecé a sentir como que el cuarto empezaba a darme vueltas. Me empecé a sentir muy mal y el corazón empezó a latir rapidísimo, ¿no? Como que me empecé a sostener en una de las columnas en la cocina. Y finalmente me desplomé al piso y empecé a llorar. Y nunca me había escuchado llorar como bebé. O sea, era como un llanto que yo me escuchaba. Y estaba en el piso como teniendo lo que ahora sé que era un ataque de pánico. Mi esposa llegó y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Y le dije, no, pues, o sea, no sé. Todo el mundo me odia. Nadie me entiende. Todo el mundo está enojado conmigo. Y nada más déjame en paz. No quiero seguir, ¿no? Le empecé como a gritar y me dijo, ok, te dejo. Porque tampoco no sabía qué hacer. Y lo más paradójico es que ese día había sido un domingo. Entonces, en la mañana yo fui a la iglesia. Todo estuvo súper bien. Me tocó predicar. Gente, ¿no? O sea, la alabanza estuvo bien. Digamos que fue un buen domingo. No era como un domingo que estuviera mal o que fuera un domingo que hubo problemas. Fue un domingo bastante bueno, ¿no? Después, en la tarde vino este ataque de pánico y comenzó como que la crisis, ¿no? De que por qué pasó, qué fue lo que sucedió. Y después, no solamente eso, sino que el día lunes, ¿no? Como que empecé yo a procesar qué había pasado. Porque era un día de descanso. Entonces, pues, vienen las preguntas, ¿no? ¿Por qué a un pastor le pasa esto? ¿Qué fue lo que me sucedió primero? ¿Qué estaba pasando? Entonces, venían muchas, muchas preguntas. Y de ahí comenzó como una búsqueda para encontrar, ¿no? ¿Qué pasaba con salud mental, ¿no? ¿Qué me estaba sucediendo? Y justo mencionabas este viaje que fuimos a Montana. Pues fue como que muy conectado. Como que el primer día en que pude como empezar a procesar mucho de lo que me había pasado. Este... O sea, ese viaje llegó en un momento muy correcto, ¿no? Es muy loco eso. Es muy loco y me encanta que expliques un poquito lo que sentiste. Porque creo que muchas personas que nos están escuchando, o viendo ahorita están pasando por ese proceso y ni siquiera saben qué nombre ponerle o cómo calificar estas cosas que están sintiendo. Y yo creo que me identifico mucho con tu primera experiencia de ataque de pánico. Porque en mi caso, yo estaba en la prepa. Yo estaba por graduarme. Era por ahí del 2010. Y me acuerdo que íbamos a tener una especie de ensayo de la graduación. E íbamos a caminar por un pasillo. Y iba a estar toda la escuela ahí presente. Y yo desde pequeño había estado acostumbrado a participar en plataforma. Ya sea en la alabanza de la iglesia o en la escuela. Me tocaba ser el presentador de los honores a la bandera. Todas esas cosas. Y nunca me había causado un nervio o un estrés de esos que te paralizan. Y me acuerdo que ese día, al llegar a la escuela, empiezo a sentir como que los pasillos de la escuela se me encogen. Se me empiezan a ser pequeños. Empiezo a sentir esa paranoia de la cual tú hablas de... Todos me odian. Y podía percibir como si todos me estuvieran volteando a ver. Y como si todos estuvieran preguntando, ¿Qué le pasa a este cuate? O sea, ¿Por qué se está moviendo así? ¿Por qué se siente tan incómodo? Las palmas me empezaron a sudar. Hormigueo en todo el cuerpo. Igual la boca muy reseca. Y como a mí se me empezó a manifestar, fue como con un sentido de muchas náuseas. Me acuerdo tener muchísimas náuseas, muchísimas ganas de vomitar. Y eso después, los siguientes meses, desembocó en mi vida, en lo particular, en un desorden alimenticio en el cual, si yo tenía algo importante que hacer o si yo tenía alguna tarea que tenía que desarrollar, yo no podía comer porque me daban muchísimas ganas de vomitar. El estrés me llevaba a este sentir de tengo que vomitar, no podía comer. Entonces, imagínate lo complejo, pues, de estar entrando a la universidad, tener exámenes, tener un montón de cosas estresantes. Al mismo tiempo, querer servir a Dios y querer estar en liderazgo o querer sumarme al equipo de predicación en mi iglesia y tener estas contradicciones en las cuales yo genuinamente sentía que mi cuerpo me traicionaba, que mi mente me traicionaba, que yo sabía lo que estaba bien y mal, pero que no podía hacer nada en mis propias fuerzas para, no sé, salir adelante y tener hasta cierto punto interacciones normales o una vida normal. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que empezaste a mejorar en este sentido? ¿Te pasó más veces? ¿Buscaste ayuda? ¿Cuáles fueron los pasos que tomaste tú? Sí, esa fue el primero. Creo que así como ataques de pánico, tuve dos, así fuertes de ese estilo y como mencionas, igual, ¿no? Como que sientes algo en el vientre, en el abdomen, ¿no? Que se revuelve, no sé, para cada persona es un poco diferente cómo lo experimentan. Sí. Y también puedo observar que eso había pasado, como que esa es la primera ocasión que lo veo ya como más de cerca, pero igual tengo memorias como de 14, 15 años donde también pasaban más cosas a lo mejor relacionadas con depresión, pero esta vez como que chocaron las dos cosas, ¿no? Entonces, la primera ocasión que, bueno, como que cuando empecé a procesar lo que me estaba pasando fue justo en ese viaje que mencionabas que fuimos de pesca, porque llegué al aeropuerto y vi a uno de estos como, pues esas personas que viajan con su mochila y llevan todo en su mochila, ¿no? O sea, estos mochileros, mochileros, ¿no? Con sus chanclas, medio tipo hippie, con rastas, ¿no? Y de repente estoy en la sala de abordar y entró y se empezó a quitar la mochila, ¿no? Empezó a sacar cosas, se quitó las chanclas, o sea, como que empezó a quitar todo y todo y todo y se quitaba la sudadera y como que se tiró en el sillón así y como a descansar, ¿no? Y dentro de mí sentí como una voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿no quieres descargar todo? Y fue como, yo quiero eso, yo quiero como quitarme todo este peso encima, ¿no? Entonces tomé mi teléfono celular y empecé a preguntarme ¿por qué me siento así? Y pedí al Espíritu Santo que me revelara. Empecé con curiosidad, empecé como a hacer una, un poquito de introspección, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué son las cosas? ¿Qué experiencias te he tenido? ¿Qué pensamientos están ahí? Comencé a escribir y escribir, escribir. Todavía tengo esa nota en mi teléfono. Y comencé a escribir pues que estaba yo preocupado por muchas cosas dentro de la iglesia y escribí 29 cosas que me estaban pesando, ¿no? Muchas de ellas personales, algunas también de la iglesia, pero todas, o sea, yo podría decir, una de ellas era como bastante complicado. Una es que uno de nuestros líderes de la iglesia había fallecido de un derrame cerebral así inmediatamente, ¿no? Y yo fui al hospital a orar por él y la familia estaba como que difícil, ¿no? Habíamos demolido la iglesia y la ingeniera que iba a hacer como que la construcción tenía un embarazo de alto riesgo y nos dijo, ya no voy a poder ayudar en el proyecto, ¿no? A nuestro líder de Alabanza lo arrestaron pasando ahí en San Diego porque no llevaba sus papeles y estaba preso. Nuestro líder de varones le dio un ataque al corazón en un evento de voluntarios. O sea, era así como muchas cosas y puedo seguir como que la lista, ¿no? De cosas que estaban ahí. ¡Qué onda! Pero el hecho de escribirlo me trajo tanta paz porque lo descargué y lo dejé. O sea, como que puse distancia con lo que me estaba pasando, pude descargar todas estas cosas, echar mi afán, ¿no? De alguna manera sobre él. Pero comenzar en un proceso de identificar cómo me afectaban las cosas emocionalmente y qué era lo que estaba pasando en ese camino. Entonces, fue como el primer, como el primer inicio, ¿no? De hacerlo. Mencionaba si había buscado ayuda. Sí busqué un poco a psicóloga, sí fui con la psicóloga para tener algunas conversaciones y como que fue ayudando un poco el camino. Pero la verdad es que que mucho tuvo que ver con mi búsqueda como de reencontrarme con Dios y de transformar como que mi fe en todo, ¿no? Como que colapsaron tantas cosas que comencé con entender qué se hace, ¿no? Porque venían pensamientos, ¿por qué un pastor sufre depresión, ¿no? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Por qué están pasando estas cosas? Como que empezó más bien con la fe, con remodelar mi fe, con, con, sí, encontrar respuestas desde esa perspectiva y empecé a formar desde ahí todo, ¿no? Como rediseñar mi vida a través desde esa perspectiva, ¿no? He escuchado mucho que el primer paso es identificarlo, ¿no? Si no identificas, si no lo puedes identificar, no lo puedes mejorar y creo que especialmente, bueno, yo hablo como mujer, ¿no? No puedo hablar como quizás como hombre, pero muchas veces estamos cargando con tantas cosas que ni siquiera podemos verbalizar qué es lo que nos carga o no creamos este espacio seguro con, en nuestro tiempo con Dios o con alguna persona o aún con nosotros mismos donde logramos identificar y verbalizar o poner en papel qué es lo que nos está cargando y dejamos que esas emociones que al final del día también son químicos en nuestro cuerpo se acumulen hasta que explota, ¿no? Y yo también he sufrido de una manifestación de ansiedad apenas hasta hace poco, yo jamás, yo era de las personas que pensaban que era muy, muy, muy psicológico únicamente. ¿Juzgabas a los que les daba ansiedad? No, ignorante, ignorante de mi parte, yo no sabía, yo no sabía en realidad qué era, lo empecé a experimentar cuando nos casamos que supe que Daniel lo había vivido desde mucho más pequeño, pero yo genuinamente pensaba que era algo como mucho menos difícil de lo que en realidad en realidad es y me da mucha pena decirlo, pero creo que hay mucha gente que lo piensa de esa manera, ¿no? Como que, bueno, pues, ay, tienes depresión, pues ponte feliz, ¿no? Distráite, es como, sonríe, ay, sonríe, ¿no? Sí, ay, está triste y es algo tan, tanto más profundo y tanto más complejo y creo que es muy peligroso que como iglesia no hablemos de estas cosas porque el mundo está hablando de esto en cada esquina, ¿no? Acerca de la salud mental, pero lo que quisiera preguntarte o escuchar tu perspectiva porque creo que mucha gente dentro de la iglesia lo ha hecho 100% espiritual y se han olvidado del aspecto físico y psicológico de las emociones y de nuestras, pues sí, de la psicología, ¿no? De nuestra condición. La química, la neurología y todo eso. Sí, es que es tan complejo, ¿no? Pero, pero, tú, ¿cómo lograste identificar que era algo no solo físico pero también espiritual? ¿Cómo atacas algo que te llega así de la nada? Empiezas con síntomas de ansiedad que se sienten muy físicos ¿cómo no caer en un extremo en decir, bueno, esto es únicamente espiritual o esto es únicamente químico? Porque creo que ahí es donde mucha gente al no saber cómo actuar o al no saber de dónde proviene se paraliza y no hace nada y vive con esta condición por años y años y años y aún en casos donde no tendría que ser así. Sé que hay casos que va a ser una lucha de toda la vida pero quizás hay casos que podrían mejorar con el tratamiento correcto pero ¿cómo identificarlo? Pues parte de lo mejor en mi vida es como empezar a identificar que todos somos somos nuestras emociones somos nuestros pensamientos y somos nuestro espíritu y somos nuestro cuerpo nosotros a veces empezamos con esta idea o al menos yo escuchaba en la iglesia como que ser cristiano era abandonar tus emociones ¿no? como que niégalas no las reconozcas reprímelas quítalas ser un cristiano emocional era como lo peor que pudiera ser ¿no? pero todos tenemos emociones la pregunta es si Dios nos dio toda esta paleta de emociones ¿por qué estarían mal o por qué estarían bien? entonces hay mucha represión o sea hay mucha como estamos reprimiendo todo lo que estamos nosotros sintiendo estamos reprimiendo nuestros pensamientos y pensamos que algo es meramente espiritual o meramente emocional o meramente mental entonces yo empecé a reconocer que soy todo yo soy lo que pienso soy lo que siento y soy mi espíritu entonces para mí mi definición de salud mental es la calidad de mis emociones la calidad de mis pensamientos moldeados y dirigidos por mi espíritu o sea si mi espíritu tiene mucho que ver entonces yo quería ver todo mi ser ¿no? mi cuerpo físico mis emociones mis pensamientos mi espíritu como una sola cosa y crear una salud emocional espiritual mental o sea una salud plena en todos los sentidos entonces creo que por ahí no dividir como que esas cosas para mí me ayudó mucho verlo como algo colectivo verlo como algo completo ¿no? creo que no nos ayuda a pensar que somos más bien nuestro espíritu y como nuestro espíritu se va a ir al cielo pero realmente somos todos o sea mi cuerpo me hace estar aquí presente mi cuerpo me hace conectar también con otras personas mi cuerpo me permite también estar en cosas presentes entonces sí yo tengo que cuidar de mi cuerpo porque me afecta ¿no? si yo voy y me como una pizza claro que el siguiente día me voy a sentir de una manera voy a tener sueños diferentes ¿no? si me atraganté una pizza entera voy a tener sueños bien raros y afecta mis emociones o sea no nos damos cuenta que sí afecta lo que comemos lo que vemos lo que pensamos entonces para mí era ver como algo todo un todo integral yo soy yo soy yo soy todas estas cosas y necesito reconocer cómo procesar bien mis emociones cómo mantener bien mis pensamientos y cómo construir mi espíritu y mi cuerpo viendo esas cuatro áreas en mi vida como una sola cosa me ayudó a no dividirme porque parte de esto es que fragmentamos nuestras vidas ¿no? el domingo soy una persona y el lunes soy otra persona y luego tengo que hacer estas cosas y luego tengo que enfrentar estas cosas entonces vidas fragmentadas producen muchas cosas en nuestra mente en nuestras emociones entonces traer todo a un solo lugar me ayudó bastante a irme encontrando como Gabriel ¿no? como una persona entera en todo esto y me encanta me encanta que lo mencionas porque creo que venimos arrastrando muchas secuelas de lo que fue el divorcio de la iglesia católica con la evangélica y quiero como echarme un clavado a ese tema porque muchas veces no nos damos cuenta de que hasta cierto punto el evangelio en nuestro contexto en Latinoamérica no tiene tanto tiempo existiendo o sea en realidad estamos todavía arrastrando muchas cosas de ese divorcio que se dio entre el catolicismo y los evangélicos y creo que parte de eso es el fragmentar las diferentes áreas de nuestra vida hubo una temporada hubo un tiempo en el cual se satanizaba al cuerpo y en el cual como que eran de que no, 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 no solo espíritu o sea solo espiritual el cuerpo es malo maltrata al cuerpo el cuerpo confundían al cuerpo con la carne entonces vivíamos en esta disyuntiva constante entre las como los síntomas de nuestro cuerpo y el poder de nuestro espíritu y creo que eso generó mucha condenación y es una condenación y es una condenación que hasta cierto punto muchos de nosotros cristianos vivimos hoy en día y tú ahorita mencionabas que te hacías la pregunta ¿por qué un pastor está pasando depresión? o sea, ¿por qué? yo me he hecho esa misma pregunta ¿por qué justo cuando más quiero servir al Señor? cuando estoy descubriendo ciertos aspectos de mi espiritualidad que no había descubierto antes ¿por qué justo ahorita es que mi cuerpo me está fallando? no tiene sentido y creo que si comenzamos a vernos como seres holísticos si empezamos a vernos como seres integrales que sí tenemos espíritu pero también tenemos cuerpo y si entendemos lo siguiente el cuerpo no es la carne o sea el cuerpo sí puede ser un instrumento de la carne pero la carne de la cual tanto se habla en la Biblia de la cual el apóstol Pablo tanto hace hincapié que tenemos que tener cuidado creo que tenemos que definirlo como nuestros deseos desordenados tenemos que definirlo como esas cosas que no provienen del Espíritu Santo que no provienen de la mente de Dios que nos cautivan y toman control de nosotros y nos llevan a pecar o nos llevan a alejarnos de la voluntad de Dios entonces vendría siendo la carne esos deseos urgentes más no profundos entonces cuando tú y yo le hacemos caso únicamente a nuestros deseos urgentes caemos en esta condenación caemos en estos patrones de pensamiento caemos en estas mentiras pero todos nosotros siendo seres integrales tenemos deseos profundos y si no atendemos esos deseos profundos que son los deseos de nuestro espíritu creo que podemos empezar a caer en patrones que nos perjudican y en ciertas instancias tal vez caer en situaciones de depresión situaciones de ansiedad pero me gusta mucho que lo simplifiques en el sentido de lo que comemos importa el ejercicio que hacemos si importa las cosas que consumimos si importan porque creo que muchas veces dentro de la iglesia hay pecados sutiles que nos permitimos y creo que el tema de la comida es uno como tachamos el tema del alcohol y como tachamos el tema del tabaco etc claro todas esas cosas en exceso son pésimas te van a destrozar la vida pero muy pocas veces nos atrevemos a decir tal vez tu dieta es lo que está arruinando tu salud mental tal vez es la ausencia de ejercicio y de actividad física la que está arruinando tu salud mental a mí me gustaría preguntarte ¿cuáles son algunas de las como disciplinas prácticas que tú llevas a cabo todos los días siendo este ser integral siendo que eres espíritu y eres cuerpo y eres un montón de cosas complejas ¿qué cosas prácticas haces todos los días para mantenerte cuerdo y para mantenerte saludable porque pareciera una guerra interminable con nosotros mismos ¿no? yo una cosa que no vamos nosotros a a erradicar la ansiedad y la depresión o estas emociones porque son parte de la experiencia humana lo que aprendemos es a procesarlas porque esto que sentimos como ansiedad tenemos que ser bien honestos y decir ¿de dónde viene? pues viene de una respuesta biológica que Dios nos dio o sea esta es una respuesta natural pero que se vuelve desmedida ¿no? es como enojarse es parte de la experiencia humana pero ya cuando no tiene control se convierte en ira y se convierte en violencia se convierte en un problema entonces tenemos que ir como arrancando de que depresión y ansiedad son experiencias humanas y que tenemos que aprender cómo procesarlas entonces mucho de lo que yo veo es cómo proceso mi experiencia sobre esta tierra cuando me siento ansioso me siento triste me siento enojado me siento angustiado o sea todas estas experiencias ¿no? cuando siento vergüenza ¿no? porque hablando acerca de nuestro cuerpo tenemos que entender que hay mucha vergüenza alrededor de cómo nos vemos de nuestro color de piel del tamaño de nuestra nariz de o sea empezamos con un montón de vergüenza de vernos presentes que también afecta mucho nuestra salud mental entonces la primera práctica es la que les comentaba ¿no? curiosidad empiezo con mucha curiosidad siempre estoy observando cómo me hacen sentir ciertas interacciones con la gente cómo me siento antes de esta conversación con ustedes cómo me siento antes de predicar después de predicar cómo me siento cuando me enojo ¿por qué? ¿qué fue? entonces constantemente estoy con una práctica de curiosidad interior curiosidad a mi alrededor qué cosas me gustan qué cosas me hacen sentir mal qué pasa cuando como esto entonces estoy constantemente evaluando para ir siempre cultivando aquellas cosas que me están nutriendo ¿no? y que estoy haciéndome responsable yo podría englobarlo todo esto sin duda en una buena pues en una buena práctica de amor propio ¿no? de estarme cuidando pero el amor propio lo defino como hacerme responsable de todas las áreas de mi vida o sea la responsabilidad interior de lo que me pasa me hago responsable de mis emociones me hago responsable de mis pensamientos me hago responsable de cómo otras personas me hacen sentir yo me hago responsable de toda mi experiencia humana mientras estoy caminando sobre la tierra y sin duda la práctica más importante o la que más me ayuda es esta parte de estar meditando o teniendo todos los días un tiempo de oración centrante oración contemplativa esa sí es como mi arranque del día si es iniciar tener esos 10 a 15 minutos de oración contemplativa después me hago un café me pongo a orar mientras estoy haciendo mi cafecito y tomo un libro y empiezo a leer ¿no? un libro la biblia un tiempo de lectura y ese inicio del día es el que más sé que me permite estar más centrado más en paz conmigo mismo y que me da herramientas para poder afrontar el día me encanta y sé que no sé si vas a hacer la misma pregunta que yo pero me gustaría que establecieras porque nosotros últimamente nos hemos estado metiendo mucho en el tema de oración contemplativa pero también sé que muchas veces meditación es como una grosería para muchos cristianos es como ¿dijo meditación? entonces se van por el como por la palabra ¿no? como que la connotación pero no por lo que en realidad es ¿no? yo es extraño porque yo no conocía el término tal cual de oración contemplativa pero lo comencé a hacer como una respuesta como una necesidad de mi alma donde no había palabras para expresar pero sabía que mi espíritu estaba conectado con Dios pero me gustaría que sí que lo ¿cómo no nos explicas que es oración contemplativa y que es meditación para ti como un cristiano puede ejercer esas cosas? sí, sí o sea tenemos que partir con que meditación es una práctica que sí hacen muchas otras religiones y otras personas pero también oran ¿no? o sea también hacen eso también se congregan también ayunan también se lavan las manos hacen muchas cosas ¿no? diferentes personas entonces no por eso lo tenemos que como satanizar ¿no? desechar yo me puse a investigar cómo meditaban los judíos y cómo meditaban los judíos o sea como que empecé como a investigar y descubrí primero que tenemos que que ser bien honestos con nosotros que todos meditamos meditación es siempre que tú mantienes un pensamiento una idea y estás en eso ¿no? o sea si yo estoy meditando en que no soy suficiente estoy mal ¿no? todo me sale mal todo me sale mal nunca puedo hacer nada bien todo esto es meditación lo estamos nosotros practicando constantemente y le estamos agregando acción ¿no? sobre esa idea entonces meditación para mí o la oración centrante es que yo quiero ser uno con Dios y yo quiero tomar un atributo de parte de Dios y solamente una cosa quiero que se pueda conectar con lo que yo soy quiero tomar no sé por ejemplo la paz de parte de Dios y la quiero traer a mi propia vida una idea de parte de Dios y yo quiero ser uno con él entonces lejos de sentarme decir Dios dame paz y quiero tu paz y por favor dame paz y no sé qué prefiero sentarme comenzar a respirar y tranquilizar todo mi ser y después experimentar y estar con Dios solamente en una sola idea de paz y aprender a recibir lo que ya es mío porque mucho de la a veces de nuestras oraciones y de cómo pensamos es que aquello que le estoy pidiendo a Dios no lo tengo pero Jesús dijo mi paz les dejo mi paz les doy no como el mundo la puede entender eso es algo que ya nos dio entonces yo tengo que partir con que la paz es mía entonces no estoy recibiendo paz estoy nuevamente recordando lo que es mío lo que me pertenece y lo que ya tengo estoy regresando a encontrarme con lo que ya Dios me ha entregado y hay un pasaje en Lucas donde le preguntan a Jesús que acerca del reino de los cielos y Jesús le dice pues algunos dicen que el reino de los cielos está allá o está aquí pero el reino de los cielos está dentro de ustedes y sabes ese versículo a mí me transformó como que en el proceso de salud mental porque empezar a reconocer que lo que yo quería ya lo tenía yo buscaba paz ya la tenía yo buscaba amor ya lo tenía yo buscaba paciencia ya la tenía todas estas características están en mí Cristo las están en mí el espíritu en mí las está depositando entonces lejos de obtenerlas las estoy cultivando estoy cultivando la paz estoy permaneciendo en la paz estoy permaneciendo en el gozo estoy permaneciendo en su amor estoy como entonces la meditación es este acto diario de llenarme de permanecer en el aroma de Dios de estar como en su presencia de cultivar eso y de hacerme uno con Dios porque me siento fragmentado entonces vuelvo a regresar otra vez a hacerme uno con su presencia entonces para mí esa es la oración contemplativa de estar en una idea lejos de ser una oración de dame, 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 dame es más bien quiero reconocer la paz que ya me diste quiero estar en esta paz que tú ya me has entregado entonces ha cambiado mucho mi perspectiva de cómo veo las cosas de cómo busco más bien lo que ya tengo ¿y crees que el incremento si es que hay un incremento o solo el descubrimiento de la ansiedad y la depresión en el mundo ¿tú cuáles serían las razones por las cuales crees que ha habido este incremento? si es que ha habido un incremento es que a mí siempre me me impresiona cuánta gente ahorita sufre con ansiedad y con depresión y me pregunto si no siempre existió y solo no lo sabíamos identificar o si en realidad hay un factor la tecnología o lo que sea los químicos en los alimentos ¿qué factores están detonando el gluten todo es el gluten en tantos tenemos que reconocerlo en tantos de nosotros porque hablas con unas generaciones antes y pareciera que ellos no lo vivían pero a veces me pregunto ¿será que sí lo vivían solo que no lo no lo identifican como ansiedad o no sé tú que has estudiado un poquito más ¿qué piensas? yo creo que yo creo que siempre ha existido pero ahora recientemente se ha convertido más intenso y más prevalente o sea siento que la gente siempre ha tenido ansiedad siempre ha tenido depresión esto ha pasado uno de los primeros uno de los libros que leía acerca de salud mental era un libro escrito como en 1820 alguna cosa así y hablaba el pastor acerca de cómo trataba con gente que tenían ansiedad y le decía que la gente que tenía depresión era la bilis negra era la persona melancólica entonces tenían algunas curas y algunas formas de ayudarle a la gente en ese tiempo entonces creo que sí tiene mucho tiempo que hemos sufrido ansiedad depresión vemos en la biblia gente sufriendo ansiedad y depresión claro es algo que sí está en la escritura pero creo que recientemente sin duda el ritmo en el que vivimos y las redes sociales nos han causado que sea más más constante que no nos permite encontrar el ritmo correcto para poder hacerlo pienso que estamos en un ritmo donde nunca terminamos todos los eventos son sucesivos constantemente no hay un tiempo en el que podamos concluir algo sino seguimos 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 a otra cosa anteriormente ibas veías una película y terminaba o sea es como dos horas ya se acabó leo un libro termino se acabó pero ahora si yo abro tiktok nunca acaba nunca acaba ya sé o te vas a youtube a ver los 72 easter eggs que estaban escondidos en la película que duraba tres horas que acabas de ver y te vas en un loophole interminable ahorita nosotros estamos viendo last of us no sé si la estás viendo tú también está impresionante entonces como si no fuera suficiente el tiempo que ya me robó el tener que estar viendo last of us caí en la tentación tengo mi playstation me compré el juego porque dije no me puedo declarar un verdadero fanático de the last of us si no intento jugar el juego y lo peor de todo es que el juego está impresionante está muy bien hecho entonces ahora mi esposa y yo ya no nos nos basta con el domingo en la noche yo siempre he sido gamer yo crecí jugando halo y call of duty desde ya desde que tengo memoria yo creo que si la gente de nuestra iglesia viera lo que hacemos en nuestro tiempo libre no vendría a nuestra iglesia pero ese es otro tema para otro día pero el punto es que empezamos a jugar last of us y duramos horas y horas porque queremos ponernos a la par con la serie y queremos hacer este como que ya estamos por llegar ya estamos por llegar ya estamos por llegar yo daría un spoiler de la serie pero no no les quiero hacer eso a los que nos escuchan nunca termina es impresionante como nunca termina incluso o sea podemos comer todo lo que queremos sin parar podemos entonces yo creo que más bien la sociedad del mundo en el que vivimos ha hecho más propenso el problema de salud mental porque hay cuando tú terminas un capítulo de un libro hay una cierta dopamina o sea hay algo que te levanta hay algo que te dice concluiste lo alcanzaste lo hiciste bien entonces estaba justo leyendo esta semana que mucho de nuestro insomnio viene porque no terminamos el día no concluimos entonces tu mente te está diciendo dude todavía todavía estás en ese día o sea no te duermas porque no hicimos no concluimos no acabaste eso no terminaste de ver eso no seguiste adelante no concluiste entonces definitivo cuando yo acabo un libro hay una cierta dopamina que me hace sentir bien lo concluí que es muy saludable cuando yo acabo un episodio de una serie una película concluye pero cuando no he terminado por eso gente se queda hasta que acabe o sea es como lo tengo que terminar porque necesito esa parte de concluir entonces esto está causando que nos sintamos siempre insatisfechos como todavía hay más y puede ser igual en la iglesia como que quiero otro domingo quiero otra cosa quiero otra canción quiero otro hit quiero otra situación entonces tengo que aprender a reducir el ritmo de mi vida para aprender a concluir cosas aprender a medir lo que tengo yo que hacer y poder tener un ritmo saludable acción descanso contemplación como que todos estos elementos traerlos en un ritmo mucho más saludable en nuestra vida y me encanta porque Dios mismo nos habla de ese ritmo en la creación o sea vemos a un Dios que obviamente pudo haber caído en la en la en la tentación vaya no sé si estoy diciendo algo hereje al decir esa frase pero Dios pudo haber dicho después de los días de creación pues me faltó un elefante rosa no lo hice voy a hacerlo y me faltó y pudo haber seguido haciendo todos estos animales y estas diferentes variantes de seres humanos pero creo que al hacernos a su imagen y semejanza también nos codificó con este sentir de hey una vez que encuentras tu plenitud en Dios en tu creador tienes que reconocer que en el ritmo de la vida hay un punto en el cual acabaste o sea terminaste que podrías hacer más si podrías hacer más pero tienes que encontrar contentamiento y tienes que aprender a deleitarte en lo que has logrado y a deleitarte en lo que Dios ha producido en tu vida tal vez no es lo que quisiera tal vez todavía falta mucho etcétera pero tenemos que aprender a descansar y deleitarnos irónicamente mi proceso de ansiedad se reinició yo duré desde los 18 hasta como los 20 como hasta como hasta los 30 sin tener más episodios de ansiedad y me di cuenta que yo estaba drogándome con adrenalina claro o sea yo vivía en base adrenalina una vez que vencí este primer episodio de ansiedad en mi vida fue órale pues a predicar en cuantas iglesias se pueda a involucrarme a servir a involucrarme en un corazón lo más que pueda a viajar a hacer a hacer a hacer llega la pandemia y mi cuerpo sigue buscando la manera de seguir drogándose con adrenalina y ahora la adrenalina era vamos a hacer un servicio en línea exitoso y vamos a que mucha gente lo vea cuántos números hubo que esto y que el otro y luego me topo con este librito de John Mark Homer de elimina la prisa de tu vida y Dios trae una convicción tan fuerte a mi vida y a mi corazón al darme cuenta de que no estuve presente mental emocional y espiritualmente en el nacimiento de mi hija estaba ahí físicamente pero no estaba ahí mental y emocionalmente y creo que mi esposa puede atestiguar de eso yo soy testigo ella es testigo de eso obviamente es algo súper fuerte que reconocer y honro mucho que lo diga de esa manera porque pues es triste pero él estuvo ahí físicamente todo el proceso yo tuve un proceso de salud muy fuerte después de que nació mi hija y Mila de hecho era probable que ella hubiera estado muy enferma teníamos un diagnóstico muy más bien nada favorable muy incierto y muy incierto y en esos meses yo lo notaba él como como adormecido o sea sin ningún tipo de emoción ni ni de esperanza ni de decepción yo estaba a mí me estaba consumiendo la ansiedad y creo que eso es lo que me enfermó más grave después de tener a mi hija yo caí en el hospital tenía problemas cardíacos nunca me encontraron que fue y pues me dijeron no pues probablemente es ansiedad necesitas dormir y comer bien y yo así con una hija de una semana imagínate pues claro que no podía dormir pero bueno el punto es que fue una temporada muy compleja y tomó mucho tiempo pero había mucha fricción entre los dos porque yo le decía es que no estás aquí o sea si estás pero no estás no sabía cómo explicarlo sí empezamos a discutir como en cuatro años de matrimonio jamás lo habíamos hecho y fue muy revelador para mí el sentirme insatisfecho con mi paternidad al mismo tiempo sentirme insatisfecho con mi ministerio porque estábamos plantando una iglesia en medio de una pandemia la respuesta no estaba siendo la que esperábamos como movimiento de un corazón pues no estábamos viajando o sea todo estaba incierto y me topo con este libro que habla mucho del ritmo de la creación y habla mucho de prácticas como el sabat y del día de descanso y de eliminar la prisa y me cae esta convicción y al yo eliminar la prisa de mi vida me descompongo y empiezo a tener estos niveles de ansiedad que no había sentido desde hace 10, 12 años como un carro que anda por mera gracia que le prenden todos los focos pero sigue andando pero el segundo que lo detienes ya no quiere volver a prender ya no lo apagues porque ya no va a volver a prender entonces eso fue literal lo que me sucedió y me atrevo a pensar que es un proceso por el cual todos tenemos que pasar es como este rite of passage es como este portal por el cual todo humano debe de atravesar para lograr como que enfrentar sus demonios y su ego y su y su no sé sus heridas porque si tenemos que reconocer que estamos inmersos en el en el reino de el éxito de la acumulación del ruido que la industria multibillonaria que ahora existe es la industria que pelea por nuestra atención que continuamente está invirtiendo cantidades de dinero enormes en marketing para que nuestra atención se desvíe al consumo y hacia los productos y hacia las series y hacia este sentido que tú mencionabas de nunca acabo y nunca tengo suficiente y si y si logran si el enemigo logra cautivarnos con todas estas cosas jamás vamos a experimentar el contentamiento que dios ofrece jamás vamos a experimentar la vida abundante que dios nos ofrece y vamos a vivir una continua ansiedad ahora a mí me gustaría entrar en este tema ansiedad y depresión tú los consideras un pecado si no por qué porque creo que mucha gente tal vez está atravesando eso y se siente muy condenada y muchas personas en su entorno los tachan y le dicen bueno es que tienes ansiedad porque estás pecando y te falta fe y tienes depresión porque no has encontrado contentamiento etcétera tú que que hablarías hacia ese tipo de situaciones si yo no condenaría a una persona que está pasando ahora ansiedad o depresión porque creo que necesitamos los recursos para poder enfrentarla no sé si utilizaría la palabra pecado pero creo que no es la mejor versión de ti hay gente que dice estás ahí por falta de fe yo te diría más bien necesitas fe para poder salir de la depresión para poder salir de la ansiedad creo que necesitamos darnos más recursos y más gracia para poder enfrentarlo y no no me gustaría condenar a alguien y decirle eres un pecador porque no estás siendo capaz y no es suficiente porque otra vez es lo mismo mucho de la ansiedad viene porque no nos sentimos suficientes porque no hemos logrado suficiente porque no hemos alcanzado entonces yo más bien te diría que si estás enfrentando ansiedad y depresión es muy bueno que lo podamos hacer en comunidad lo podamos hacer con otras personas pidamos ayuda busquemos recursos y que no nos sintamos señalados o no nos sintamos con vergüenza o con culpa creo que es algo que necesitamos aprender a acompañar en estos procesos y creo que necesitamos aprender a tener mejores recursos y herramientas para poder enfrentarlo entonces no lo vería así como como un pecado como tal para condenar a alguien pero sí que te animes en que fortaleciendo tu fe y fortaleciendo tus relaciones vas a salir adelante vas a poder construir una vida diferente pero una vida que sea libre de ansiedad y de depresión ¿qué dirías tú que son los principales o más comunes síntomas de ansiedad y los más comunes y principales síntomas de depresión como informativo pues si alguien nos está escuchando y dice pues yo medio me identifico pero no sé si los tienes ahí presentes ansiedad yo lo veo por lo menos en mi experiencia como un caos yo tengo normalmente tenemos dos mensajes ¿no? un mensaje de pues estoy aquí estoy en pasto está bien ¿no? o sea miro mi vida estoy viendo Netflix estoy ahorita platicando con ustedes pero también hay otro otra vocecita ¿no? otra vocecita que viene con un what if un qué tal si qué tal si ahorita dices algo y jaguar se enoja contigo ¿no? qué tal si dices una burrada y nos cancelan ¿no? o qué tal si como que hay qué tal si ¿no? esto ahorita me llaman que mi hijo se acaba de caer ¿no? y se fracturó qué tal si algo pasa o qué tal si se equivoca y qué tal como que siempre hay una vocecita que te está preparando otro panorama entonces tenemos un caos yo estoy en paz pero hay todos estos otros pensamientos y sensaciones y emociones de que me están generando una fragmentación interior ¿no? así es como veo mucha ansiedad ansiedad viene pues sí como parecido a temor parecido a preocupación pero es en todo tu ser o sea tu cuerpo está alerta ¿no? sientes mucho que tu corazón está palpitando a mil por hora hay muchas respuestas en nuestro cuerpo y hay muchos pensamientos que te vienen ¿no? que te nacen de cosas terribles que están por suceder y muchas veces esas cosas no tienen ni conexión con lo que estás pasando o sea tú puedes estar en tu casa viendo Netflix y te da un ataque de ansiedad o sea puedes estar en un lugar en paz y empiezan a venir yo me acuerdo estar en una galería de arte en paz viendo todo y de repente como esta serie de pensamientos y cosas que llegaron en medio de la nada ¿no? entonces si uno puede sentir ansiedad ahora depresión yo lo veo más como un vacío o sea un vacío en tu interior a veces yo siento como en el abdomen ¿no? como que yo me siento súper vacío lo siento en el pecho como que hago 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 y nada me llena nada me satisface ¿no? incluso cosas que antes me traían como que mucho deleite o los disfrutaba ahora no siento que conecto ¿no? como que todo me empieza a saber como arena ¿no? como cuando si tuvieras como como ya nada te sacia nada te disfruta nada te deleita antes te sentabas a ver un partido de fútbol te encantaba y ahora no puedes ver un partido de fútbol sin el celular sin otra cosa sin otras o sea como que un montón de cosas al mismo tiempo ¿no? y siento que esa es como la sobre estimulación nos trae un vacío existencial y viene a veces con mucha tristeza en mi caso es más bien como nostalgia del pasado ¿no? para algunas personas puede ser hacia el futuro de nadie me va a amar nunca voy a encontrar novia nunca voy a encontrar novio nunca voy a tener nada siempre voy a estar solo o para mí en el pasado hoy extraño a mi abuelita nunca más voy a verla ya no voy a tener ese momento entonces como que nos inunda toda esta nostalgia y tristeza y como ah como fueron las cosas ¿no? hay esta sensación ¿no? de que antes estaba mejor o si fuera otra persona tendría mejor así es como yo identifico la ansiedad y la depresión ¿no? en mi vida ¿y qué piensas tú? me encanta porque creo que tenemos la responsabilidad como líderes de nuestras comunidades de fe de como que pavimentar ciertos caminos inexplorados ¿no? es un privilegio pero al mismo tiempo es una responsabilidad y al mismo tiempo es doloroso ¿no? pero el tema de terapia y de psiquiatría creo que ha sido un tema muy estigmatizado en ciertas instancias o inclusive en ciertas comunidades muy mal visto he escuchado muchísimas historias de terror en las cuales gente que era evidente que tenía un desbalance químico es orillada a jamás tomar medicamento y simple y sencillamente oren por ella y libérenla está endemoniado está endemoniada y muchas de estas personas desafortunadamente ya no están con nosotros por X o Y razón en mi caso todo mi primer proceso de ansiedad y depresión no lo pude enfrentar con una psicóloga o con un psicólogo o con psiquiatra por falta de recursos no era no era un tema donde estábamos cerrados a simple y sencillamente no había los recursos ni los medios ni la manera y esta segunda etapa en la cual lo enfrenté me atreví tomé ese paso y empecé a ir a terapia y después de unos cuantos meses me aceptaron la cita en el psiquiatra que se me hace muy interesante que después de la pandemia los psiquiatras tienen booked hasta 4 o 5 meses por la alta demanda de medicamentos en torno a la psiquiatría entonces pues ya empiezo a ir a terapia empiezo a ir con el psiquiatra y empiezo a externar y platicar un poquito de mi proceso y ha sido muy interesante y muy emocionante porque uno mucha gente ha dicho como no juegues o sea yo yo crecí pensando que ir al psicólogo o al psiquiatra era pecado y nunca me atreví y ahorita tengo ciertas cosas debajo del tapete que tengo que sacar que tengo que entregarle a alguien porque no sé cómo lidiar con eso pero al mismo tiempo también nos enfrentamos con mucha condenación en el sentido de qué débil cómo te cómo te das por vencido tan rápido toda la psicología viene de corrientes humanistas y jamás van a apuntar al evangelio a la palabra etcétera etcétera o gente que dice que pues el medicamento y la psiquiatría son como muletas debes de apoyarte más en el señor entonces en tu experiencia y siendo pastor de una comunidad cómo abordas tú esos dos temas psicología y psiquiatría cómo los percibes yo creo que viene mucho de este temor que teníamos porque tenemos que entender que la psicología y la psiquiatría sí son cosas un poco recientes o sea si llevan tiempo que gente lo ha estudiado pero apenas es que tenemos como que un montón de equipo que nos permite ver el cerebro y la mente y hay mucha gente ahora estudiando hay muchas cosas que todavía no entendemos entonces en un principio pues había muchas personas en corrientes de psicología que empezaron a hacer pues algunas conexiones que le daba miedo a la iglesia qué tal si ahora esto se convierte en la respuesta qué tal si ahora se convierte mucho en la lógica entonces creo que en un principio había mucho temor de la iglesia hacia esas cosas pero ahora gracias a Dios creo que tenemos a gente que ha entendido los principios que se han descubierto desde la ciencia saludables acerca de la psicología hay cosas muy buenas que la psicología nos ha enseñado como un buen desarrollo de inteligencia emocional yo les diría cualquier persona vaya y siéntese dicho es un libro de inteligencia emocional y aprender a manejar tus emociones y a poder procesar todas esas cosas entonces qué es lo que un buen psicólogo debe de hacer darte herramientas para poder manejar las experiencias negativas que has tenido en el pasado y también cómo manejar tus emociones y pensamientos y retos actuales como darte herramientas para poder hacerlo y si tienes un buen psicólogo que es cristiano pues va a incluir también la oración la lectura de la palabra tu fe y va a ser algo muy positivo en la vida de una persona yo le digo a todos hay buenos psicólogos y malos psicólogos hay buenos pastores y malos pastores o sea no metamos a todos en una me gusta muy cierto busca un psicólogo y hace el proceso correcto y encuentra uno que conecte contigo y que también respete tu fe y respete lo que tú haces y gracias a Dios hay buenos psicólogos actualmente que nos pueden ayudar a poder fortalecernos en el caso de psiquiatría creo que es muy bueno que nosotros podamos igual quitarle el tabú acerca del medicamento que a veces pensamos que eso 100% está mal en todo este proceso visitamos a un doctor yo no yo no tomé medicamento solo por el proceso en el que iba y como lo fui llevando no que esté mal nada más es como mi proceso fue diferente pero he encontrado y acompañado a muchas personas que han estado con el psiquiatra que han ayudado y lo que hace el medicamento es volver a estabilizarnos o sea como darnos el empujoncito que necesitamos para poder tener las herramientas y tenemos que entender cuál es el rol que tiene el psiquiatra en este caso el medicamento te va a ayudar a estabilizarte a encontrar el balance que tú necesitas como para poder seguir hacia adelante y creo que todo tiene que ser otra vez holístico como lo mencionaste ni el psiquiatra es 100% ni el psicólogo es 100% es todo o sea necesitas un todo cómo duermes cómo comes entonces todo ayuda todo ayuda todo ayuda todo ayuda para poder empezar una vida mucho más saludable en nuestra mente entonces yo diría invito a la gente a que vaya y que se sienta bien que si va a ir con el psiquiatra se sienta en paz que no se sienta condenado que no se sienta culpable y que entienda que va a ser un complemento con su vida espiritual con su oración con la palabra con la comunidad de cristianos con ir a la iglesia todo eso está sumando a nuestra salud entonces sí creo que tenemos que estar más abiertos a poder descubrir y creo que también Dios nos está dando psiquiatras cristianos psicólogos cristianos que entienden nuestra fe y que nos van a ayudar muchísimo apenas encontré un chico que está en un doctorado en psiquiatría y es una maravilla o sea el chavo es cristiano y ama su fe y está animando a la gente y él quiere ayudar o sea él estudió psiquiatría porque quiere ayudar a la gente entonces que podamos reconocer que estas personas que están estudiando estas estas carreras es porque tienen una vocación de ayudar a otros porque aman a la gente entonces tenemos que aprender también a recibir de las personas que se han fortalecido en estas áreas y que Dios nos siga dando más sabiduría y gracia para descubrir la mente que es muy compleja para adelante sí es un misterio y creo que por eso no podemos solo y somos humanos rotos con una naturaleza pecaminosa entonces creo que siempre vamos a estar de cierta manera en esta lucha pero para mí lo que me ha ayudado mucho a desestigmatizar ¿existe esa palabra? ¿qué sería desestigmatizar? desestigmatizar no sé si existe quitar el estigma a la psiquiatría especialmente la psiquiatría porque el psicólogo bueno es 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 como un tipo de terapia un poquito diferente ¿no? y la psiquiatría es un poquito más medicamento pero si yo 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 sí creo en la medicina en general o sea quizás habrá gente que no toma medicamento y yo genuinamente no es un ataque hacia eso pero personalmente si yo tengo un problema en mi con el reflujo que sí lo tengo yo tomo medicamento y a veces es un tratamiento que conlleva meses mi hija tiene un cuadro asmático y hay veces que tengo que nebulizarla por meses seguidos o sea y lleva un tratamiento pero eso no hace que deje de orar por la salud eso no hace que dejemos de comer bien y comer las vitaminas y creo que si lo tratamos así con cualquier otro tipo de medicamento nos puede ayudar un poquito a perderle el temor a hacerlo con el cerebro que es un órgano igual es parte de nuestro cuerpo y yo he sido testiga yo tampoco he tomado medicamento pero he sido testiga de múltiples personas como Dios ha restaurado completamente a través del medicamento yo no creo que Dios y la ciencia están peleadas creo que lo puede usar para traer sanidad y te iba una pregunta súper práctica pero ¿cómo encuentras el tiempo? sé que ahora eres papá de un pequeño ¿cuántos años tienes? dos años y cuatro meses dos cinco dos años y cuatro meses no puedes terrible twos terrible twos no, no, para no para ¿cómo tener oración contemplativa con un niño de dos años? o sea nuestra hija tiene necesitamos ayuda con eso un año y siete y pareciera que el poco tiempo que tengo libre quiero ver Netflix ver Netflix ver Love is Blind no, bueno a veces a veces o limpiar limpiar la casa o sea hay tanto que hacer obviamente no vas a encontrar el tiempo vas a tener que hacer el tiempo pero que son algunas cosas que te ayudan a ti para mantenerte consistente con tu tiempo con Dios ese tiempo lo he encontrado o sea justo él se despierta ahorita más o menos como a las ocho entonces yo me despierto a las siete y hago mi mi momento personal o sea he tenido que encontrar el momento en el cual él me permite ya sea en una siesta ya sea ahí pero lo que he aprendido es a improvisar o sea no hay no es fácil con un bebé tener una rutina o sea por más que intentes no es fácil entonces más bien es como que los momentos no dejarlos pasar como decir ay ahorita puedo hacer esto puedo hacer el otro le doy prioridad a lo que sé que es importante en ese momento y la otra es que he incorporado mucho el asombro con él o sea como que mi práctica también de asombro y meditación va junto con él como que qué es lo que está haciendo ir viendo la vida a través de sus ojos me permite otra vez ver las cosas con asombro y no perderlas me recuerdo el día de mi cumpleaños fuimos a desayunar y de repente pasó un caballo y él empezó a gritar wow wow y yo como que dije este es el momento para pues para disfrutar este instante o sea para para meditar para ver y decir wow Dios o sea literal es un caballo no lo quiero ver como solo un caballo no quiero ver la vida solo así quiero quedarme en este momento a estar presente a estar con él a conectar entonces lo que hago es que cada momento que puedo estar con él lo uso como parte de mi práctica de estar presente de estar en asombro de ver mi conciencia de no estar pensando en las mil cosas sino también mantenerme 100% con él de quitar cosas del trabajo de quitar de otras preocupaciones y de poder estar presente entonces me ha enseñado mucho y he aprendido mucho a poder estar más presente y una de las cosas que si vamos a un parque me encanta ir al parque con él para verlo correr y estar ahí y disfrutar y como como eso es una una de las prácticas ir a caminar con él él persigue patos yo estoy ahí caminando entonces si vamos al parque como 4 o 5 veces a la semana o sea si es ya nuestro nuestro tiempo de meditación creo que muchas veces menospreciamos los los momentos simples que que la vida y que Dios nos regala para atravesar portales que nos lleven a su presencia yo creo que antes del iphone y antes de la revolución digital había momentos que claramente marcaban oportunidades para conectarnos con él o sea cuando fue la última vez que alguien que nos está escuchando estuvo aburrido o sea se acuerdan de esa palabra aburrimiento se acuerdan de no hay nada que hacer por 5 minutos pero ahorita eso pareciera un lujo muy difícil de encontrar no porque yo me acuerdo mis años de secundaria de primaria había había horas enteras donde ya no hay nada que puedo hacer más que o pasar tiempo con mis padres o intentar conectarme con Dios no y después llegó el iphone y ahora siempre hay algo que nos está distrayendo no y igual pero eso estimulaba tu creatividad eso estimulaba tu creatividad los limitantes la innovación y el aburrimiento creo que era muchas veces el comienzo de la creatividad totalmente y creo que es desafortunado que ahora no aprendemos a valorar y a disfrutar de esos momentos que la vida nos regala que no va a pasar nada si no te metes a tiktok no va a pasar nada si no te metes a instagram o si no te metes a ver vuelos en expiria o sabes o sea podemos genuinamente estar en el momento y abrazar el momento y para ir aterrizando este episodio me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu podcast humano sin h ¿por qué humano sin h? me encanta el nombre ¿por qué por qué crees tú o sea daniel ¿tú qué piensas? me causa curiosidad saber te da curiosidad bueno a mí me me gusta mucho yo soy un aprendo visualmente o sea mi aprendizaje es full visual y me gusta mucho lo estético de la palabra humano sin h pero no sé ¿tú qué piensas mi amor? ¿por qué crees que su podcast se llame humano sin h? se quedó pensando no o sea yo creo que es por estética pero no sé quizás en algún otro idioma humano no necesita la h no sé muy básicas nuestras respuestas la verdad no 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 hay una respuesta equivocada la realidad es que me gusta que hay cosas como buen arte nos hace pensar y cuando meditamos llegamos a una conclusión y la conclusión habla acerca de nosotros y nos revela a nosotros entonces yo quería que el nombre tuviera algo que funcionara como espejo entonces hay gente que me ha dicho pues es que no tiene h porque los humanos cometemos errores o no tiene h porque deberíamos de quitarnos las cargas entonces es como algo que no la h es muda y no sirve entonces la quitamos entonces es como claro eso es para ti pero arte siempre nos revela quién somos mi humor me revela mi actitud me revela o sea como que es un espejo entonces yo quería que el nombre fuera así y si se ve cool también estético o sea si había algo que estéticamente me gustaba no como que se ve interesante como que se ve interesante empezar el nombre con una U había ese aspecto pero era eso como nuestra humanidad siempre la vemos reflejada a través y proyectamos fácil en otras cosas y nos revela entonces era también desde ese principio el autodescubrimiento que es uno de los de los temas principales que trato en el podcast de vernos a nosotros de descubrirnos entonces es como un ejercicio de verme es lo que me encanta del arte o sea el tipo de música que escuchas revela tu estado de ánimo revela que te gusta revela cómo andas entonces fíjate en tus playlists y vas a ver qué es lo que buscas cuáles son tus estados de ánimo o qué es lo que buscas tener cada una de estas cosas nos revelan a nosotros las películas que ven revelan mucho lo que necesitas o lo que estás anhelando si todo el tiempo ves películas románticas pues es como lo que estás deseando y anhelando entonces es lo que hace el arte por eso por eso se llama humano yo siempre veo películas de terror ¿por qué crees que sea eso? por la adrenalina ama la adrenalina soy un adrenalin junkie para mí es obvio es evidente oye pero es extraño porque a mí me da pavor todos los juegos mecánicos todos los como que los rides y los parques temáticos que producen adrenalina esos me dan mucho miedo pero todas las experiencias como que a nivel emocional producen adrenalina son cosas que me gustan y nunca he logrado entender es que no te gusta la adrenalina física te gusta la como bueno no sé si hay ahí una desconexión la una con la otra no sé qué sea que te gusta estimular como no bueno no sé a ver Gabo tú dime por qué pero por ejemplo tú hazte la pregunta o sea de las cosas que tú buscabas había un logro o sea el juego tú no haces nada tú solo participas entonces más bien es como tú quieres participar de algo que te estimule y que te haga sentir vivo entonces detrás de la adrenalina debe de haber otra cosa que tú necesitas preguntarte de qué es lo que te hace sentir te hace sentir vivo te hace sentir conectado te hace sentir que valió la pena tu tiempo porque a lo mejor el otro dice pues es una pérdida de tiempo o sea va a ser muy rápido yo quiero como un rush más fuerte entonces creo que ir haciendo esas preguntas constantemente de qué me hizo sentir qué fue lo que pasó qué fue lo que busqué me va guiando a encontrar la razón no la conozco pero hay varias capas hay muchas capas en nosotros por cual hacemos las cosas yo amo los juegos mecánicos significa que me gusta no estar en control sí creo me gusta como que arriesgar mi vida me gusta un poquito me gusta vencer mis miedos no porque me da mucho miedo subirme pero siempre me subo ya no es que no me da miedo él piensa que no me da miedo pero sí me da mucho miedo ya siempre que estoy arriba es como ok puede que sea el último día de mi vida es muy irónico pero disfruto tanto la adrenalina de dejar ir no como y sí pues ahorita que lo dices no sé si esto lo hemos contado en este podcast pero en nuestra luna de miel Kimi me convenció de pasar un día en Disney ah sí y yo estaba él nunca había ido a Disney yo nunca había ido no hubiéramos yo no soy de las que a mis 26 años yo nunca quise ir a Disney en mi luna de miel ok no soy ese tipo de persona pero como él nunca había ido y estábamos en California porque habíamos ido a unas cabañas perdón sin ofender a los que sí fueron a Disney en su luna de miel no estoy ofendiendo a nadie lo que Kimi está diciendo es que la gente que va a Disney en su luna de miel es gente básica es lo que Kimi acaba de inferir con su comentario no lo que sí estoy diciendo es que es un tipo de persona no necesariamente básica ¿qué tipo? ¿qué tipo de persona? como cursi como no yo no dije básica Gabo ¿a dónde fuiste en tu luna de miel? a Disney no está bien así nuestro camarógrafo el buen papi fue un crucero de Disney pero todos lo veíamos venir porque él sí es muy muy básico como yo nunca dije básico como persona yo nunca dije básico solo que yo nunca pensé que iba a mí no me encanta Disney ok o sea bueno es no sé yo solo quiero hacerte la pregunta como cristianos deberíamos de apoyar a Disney con toda su agenda él nunca había ido estábamos en California entonces fuimos a Disney fuimos a Disney y no logré que se subiera yo tenía pavor a una sola montaña rusa y eso que eran las de Magic Kingdom que son así las chiquitas o sea no quiso solo se subió a Dumbo y ahí estaba y me dio miedo me subí a Dumbo y me dio miedo Dumbo es nomás de que das vueltas así es el que salía en los comerciales de los VHS de un niño de dos años súper feliz en Dumbo yo a mis 26 años estaba en pánico en Dumbo pero fue una bonita experiencia y la verdad es que a mí me gusta la adrenalina tengo muchas amigas que les gusta mucho Disney no estoy ofendiendo a nadie y todas son básicas un saludo a las amigas básicas de Kim que también son mis amigas no yo las amo y no son básicas solo que a mí no me gusta pero bueno ya acabé oye pero a ver veamos una pregunta una pregunta a ver a ver a ver tú crees que más bien tienes miedo a sentir dolor entonces la adrenalina te hace como una droga ¿no? sentir dolor ¿yo? no Daniel a ver porque si te subías a Disney ¿qué te hacía sentir subir? ¿por qué no te querías subir a la montaña rusa? ¿qué sentías que iba a pasar? ¿te iba a pasar algo? siento que me moriría ahí siento que que se va a descarrilar le tiene un temor a la muerte que obviamente todos lo tenemos Be Final Destination demasiadas veces entonces ahí siempre era de que la montaña rusa no tienes que saber la premisa de la película es que por algún extraño motivo uno de los miembros de la película tiene una visión del futuro en la cual se da cuenta de que va a pasar un accidente y ve a todos los personajes de la película morir en el orden en el que van a morir entonces les avisa tiene una premonición tiene una premonición les avisa que van a morir en ese orden y no le hacen caso siguen con su vida y se van muriendo en ese orden exactamente como lo predijo uno de ellos tiene que romper la cadenita pero son maneras súper extrañas de morir o sea no sé si alguna vez has visto el de mil maneras de morir es algo así es algo así de que dices no puede ser o sea se reventó el foco no sé cuántas películas hay de destino final hay muchísimas pero siempre hay una escena de muerte en una montaña rusa entonces para mí es como no quiero morir así o sea si voy a morir de una manera irresponsable que sea de otra a mí los números me calman digo hay más probabilidad de morir en la regadera que en una montaña rusa de Disney o sea no qué miedo en fin ya no me voy a bañar pero sí creo que él le tiene temor a la muerte entonces adrenalina para vivir a full hoy hay como dos mensajes ahí como no quiero morir pero quiero vivir entonces quiero adrenalina para la vida completa entonces hay un rush como todos somos a veces dos mensajes un poquito como incongruentes no me quiero morir pero quiero vivir al límite de esa muerte entonces no sé sí todos somos un trail mix de motivaciones aún aún siendo cristianos y aún siendo líderes la otra vez en el episodio pasado Kimi hacía la pregunta que hace John Piper como que en tu vida al final del día en el fondo de tu persona al hacerte todas las preguntas que te puedes hacer la última respuesta o va a ser Dios o vas a ser tú motivaciones egoístas o motivaciones que van enfocadas a la persona de Dios y yo creo que mientras más me hago esas preguntas en torno a por qué sirvo a Dios por qué plantamos una iglesia por qué por qué me gusta predicar porque yo genuinamente amo predicar lo disfruto muchísimo y me doy cuenta que sí soy una mezcla de motivaciones hay cosas muy egoístas todos somos ahí y hay cosas muy puritanas muy buenas ahí también ¿no? es extraño pero todos somos una mezcla de motivaciones yo te quisiera preguntar aterrizando este episodio ¿por qué por qué crear un podcast más siendo que ya hay tantos podcasts siendo que que hay tanto contenido allá afuera ¿por qué por qué tuviste ganas de desarrollar esta idea y sacarla adelante? fíjate que en el creo que fue 2019 ya con esto de la pandemia se me van los años pero antes de eso estaba platicando con Esteban y quería quiero escribir un libro como que estaba diciéndole quiero escribir un libro quiero escribir un libro y me dijo pues hazlo 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 como que veía la necesidad de hablar del tema de ansiedad y que nadie lo estaba haciendo y después fue con Jesse que le dije pues quiero escribir un libro lo va a trabajar y me dijo no empieza un podcast y de ahí van a salir las ideas como para poder hacerlo siempre fue el consejo de Jesse para todos para todos es hagan un podcast hagan un podcast y la verdad es que pues dije sí creo que es bueno empezar a hacerlo para poder aterrizar muchas de estas ideas que quiero como poner para ayudar a la gente y el podcast fue la mejor herramienta para hacerlo me ayudó en mi salud mental me ayudó también para mantener estas ideas me ayudó a prepararme y estudiar y a seguir buscando más temas y me ha conectado con mucha gente para acompañarlas también en el camino entonces ha sido muy enriquecedor o sea lo he hecho un episodio a la vez y cada vez digo quiero seguir sí quiero seguir o sea la verdad es que quiero ayudar a gente que está enfrentando sus retos de salud mental a decirle no estás solo alguien más ha pasado por cosas como las que tú estás no tengas culpa no sientas vergüenza no estás solo quiero acompañarte y quiero ayudarte en este proceso esa siempre ha sido siempre mi motivación para poder levantar a aquellos que estén enfrentando retos en su salud mental y cuál es la lección más valiosa que has aprendido cuántos episodios llevas en tu podcast creo que 120 sale esta semana en estos 120 episodios cuál es cuál qué es lo que más te has quedado tú qué es lo que más has aprendido eh enfrenté todos yo creo que muchos temores y muchos miedos y y he aprendido a soltar tantas cosas o sea soltar mucho de lo que pasa soltar mucho de lo que hago y y vivir mucho más al presente o sea estoy como yo quiero tener la mejor versión de mí ahorita es lo único que puedo hacer entonces eso es que se ha convertido mucho en mi mantra en estar presente eh traer la mejor versión de mí ahorita y y poder realmente estar con con la gente que amo en el momento en el que estoy entonces me ha hecho eh profundizar mucho lo que he aprendido para mí ¿no? como que la meditación todos estos principios los estoy como que practicando constantemente tengo una pregunta última perdón sí sí creo que va a ser para algunos pero yo tiendo a ser por mi por mi personalidad y no sé crianza etcétera tiendo a estar muy desconectada de mí misma no 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 sé cómo procesar mis emociones siento que me llegan ¿no? y y las como los pensamientos malos los intento desechar distraerme y y hasta allí pero no no significa que no sobrepienso y sobreanalizo y caigo en ansiedad o sea de hecho creo que es principalmente mi problema pero creo que muchos de nosotros y y muchos en México me atrevo a decir no sabemos procesar nuestras emociones ni siquiera sabemos cómo se ve ¿no? y muchos de los consejos que que escuchamos es procesa tus emociones enfrenta tus miedos pero cómo son cuáles son algunas maneras prácticas cositas así simples que puedes empezar a hacer para para empezar a enfrentar tus miedos o procesar tus emociones que yo sé que simplemente piénsalos ¿no? pero pero quizás escribirlos o que que son algunas cosas para aquellos que que están muy en desconexión con sus propios con sus propias emociones no solo sentimientos porque creo que sentimientos y emociones son diferentes ¿no? sí pero yo lo que yo normalmente hago es que o sea primero hay que mantenerlos al día porque a veces se acumulan ¿no? entonces yo diría todos los días vale mucho la pena entender qué interacciones han sido difíciles y cómo me he sentido y les recomendaría que empezaran a respirar o sea como que tener un proceso de respiración para calmarme y ahora ya sea escribirlo o sea cómo me hizo sentir esta interacción y darle lenguaje cuando yo le doy lenguaje a todo lo que pasó y por qué pasó y cómo me hizo sentir empiezo como que a quitarle un poquito el poder ¿no? ahora la siguiente pregunta sería esto es lo que sentí ¿cuándo fue la primera vez que sentí esto? ¿no? porque a veces esto me está recordando otra cosa que yo ya viví entonces empiezo yo como a preguntarme me siento así ¿por qué me molestó tanto? ¿qué fue lo que sacó? ¿me he sentido así en otras ocasiones y por qué me ha molestado ¿no? y qué es lo que he sentido y cómo ahora quiero reaccionar ante esas cosas ¿no? entonces a mí me ha pasado mucho un ejemplo que es como sencillo ¿no? voy por ejemplo al Oxxo y de repente una persona se mete en la fila ¿no? me pasó que estaba yo para pagar el estacionamiento ¿no? esta vez fue en un hospital iba a pagar el estacionamiento y tengo a mi hijo entonces me formo y mi hijo se mueve entonces voy por él y cuando regreso otra persona que venía atrás se quiso meter en la fila y yo como dale dude o sea si tienes tanta prisa dale pero antes me enojaba tanto y me decía ¿por qué me enoja tanto que alguien se meta en la fila? ¿por qué tengo ganas de arrancarle la cabeza? y o sea ¿no? como hacer eso y me empecé a recordar y dije ok ¿cuándo fue la primera vez que me empecé a sentir así? ah pues mis papás son pastores te acababa el domingo había una fila de personas yo llegaba me formaba yo a hablar con mi papá y alguien se metía en la fila y siempre me sentía en segundo lugar y estaba yo enojado siempre porque nadie me escuchaba entonces me siento no escuchado no visto me siento en segunda categoría y me siento que estoy rechazado todo eso son mis propios lenguajes no estoy echando la culpa de mis papás estoy viendo que esa es mi experiencia yo interpreté todas estas cosas entonces interpretamos mucho las formas entonces tengo que ir interpretando tengo que sentarme tengo que estar procesando entonces procesar emociones es darle lenguaje a lo que estás sintiendo darle lenguaje a tu experiencia y en la medida que puedas investiga tu corazón investiga tus motivaciones investiga por qué te estás causando tanto problema esta situación porque a veces son cosas chiquitas que nos hacen explotar y nos hacen explotar porque están recordándonos cosas que ya vivimos antes es una herida que se está abriendo otra vez entonces todo eso involucra procesar emociones algunos lo pueden escribir otros lo pueden meditar pensar procesar otros lo pueden cambiar en arte dibuja cómo te hace sentir escribe una canción haz poesía o sea procesalo dale un lenguaje al final de cuentas procesar emociones es darle lenguaje a lo que estás teniendo intenta llegar a darle un nombre hay una pequeña como rueda de emociones que nos ayuda mucho búscala así la rueda de las emociones la descargas y tal vez te sirva como mapa para darle nombre a la emoción que tú estás enfrentando en ese momento y al darle nombre vas a ver cómo se desactiva estoy enojado ¿por qué estoy enojado? porque fue injusto ok ya entendí lo que me pasó listo acá como que sigues avanzando con tu día no culpes no culpes al horóscopo sí no le eches la culpa al horóscopo oye es que hoy en día ay es que soy virgo no y es como no espérate neta o sea eso a mí me vuela en la cabeza eres Aries ¿verdad? gente que se cree súper progresista como que vas a todo en su horóscopo y es como ok todos somos una mezcla de contradicciones oye pero hablabas ahorita de ejercicios de respiración y cuando empecé mi proceso de terapia también me mandaron unos ejercicios de respiración ¿qué tipo de respiración practicas tú? no lo que voy haciendo es respirar por ejemplo intento respirar detener unos segundos y después soltar el aire no recuerdo el nombre pero es una respiración que nos ayuda para poder tranquilizarnos lo repito como 10 veces hay buenas apps por ejemplo la app de Calm o la de hay varias apps que ahora te permiten tener cómo respirar y que te enseñan a poder hacerlo ¿no? entonces esa es mi técnica ¿no? como relajarme constantemente cuando empiezo a observar que mi corazón está latiendo como que me empiezo a acelerar o gente se mete en la calle o cosas así empiezo a respirar y empiezo a tranquilizarme entonces si es mejor como inhalar detenerse y exhalar y que nuestra exhalación siempre sea más lenta que la inhalación entonces ya lo voy haciendo como automático pero hay apps hay varias técnicas el que el que a mí me recomendaron era inhalar 4 segundos retener 4 segundos y exhalar 8 segundos y repetirlo como tú mencionabas 10 veces exhalar 6 es el de labor de parto y ese me ayudó mucho como a resetear mis mis sentimientos mis emociones mis químicos en el cuerpo para poder pues como que atravesar lo que lo que viene siendo un ataque de pánico un ataque de ansiedad y pues bueno yo espero que a lo largo de esta conversación mucha gente le haya podido poner palabras o nombre a muchos de los sentimientos que han estado enfrentando y creo que nuestro anhelo es recordarte a ti que nos estás viendo que nos estás escuchando que no estás solo y no queremos seguir satanizando ciertas cosas que son parte de la experiencia humana que son cosas a través de las cuales Dios nos puede ayudar inclusive a conectarnos con él a atravesar estas temporadas complicadas con él pero tampoco normalizarlo ¿no? solo identificarlo pero no conformarnos identificarlo y tratarlo y pues puedes encontrar a Gabriel Borja en todos lados literal así si lo buscas Gabriel Borja te va a salir y su podcast Humanos sin H Humanos sin H es muy muy fácil recordarlo búscalo en estás en en las plataformas de audio ¿verdad? ¿no lo tienes en video o si lo tienes en video? no todavía no hago video ok yo soy más visual necesito todo en video si no 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 me logro sumergir no me logro sumergir yo no yo escucho todo ella sí ella sí yo soy mucho más auditiva que visual en todo o sea en todo se me olvida qué ropa traías pero no se me olvida de lo que escuché ¿no? y a mí no se me olvida qué ropa traías pero sí se me olvida todo lo que dijiste pero bueno ahí lo tienen gracias Gabo por regalarnos estas horitas ahí de tu tiempo todos corran a buscar su podcast y te queremos recordar que este episodio fue traído hacia ti gracias a Un Corazón Conferencia puedes comprar tus boletos para conferencia en www.uncorazon.org y Un Corazón en Guadalajara vamos a estar allá el 18 de mayo así que corre a la misma página y ahí vas a encontrar los boletos para estar junto con nosotros celebrando de una noche del tour de por siempre así es eso es todo por hoy y sí porque no en los comentarios si les gustó este episodio nos ponen queremos parte 2 sí con Gabriel para ir trabajando hay muchos otros temas que podemos tocar no totalmente pero creo que este es un tema que no se habla suficiente dentro de de los contextos cristianos hispanos ¿no? entonces a mí personalmente me encantó gracias Gabriel de nuevo muchas gracias en los comentarios pónganos si quieren parte 2 nos vemos en el próximo episodio Dios los bendiga bye bye